Hola amigos, les habla Muno Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer suerte todo el mes de agosto es Leo, Virgo, Acuario y Tauro. Y sus números mágicos 07, el número 09 y el número 34. Hoy es 3 de agosto. Definitivamente las cartas del tarot que van a estar dominando en estos días son cartas muy importantes. La carta del emperador junto con la carta de la muerte. Últimamente hace días, ya hace como 15 o 20 días, había un rumor de que el presidente Raúl Castro había fallecido. Y la visión que tengo así es, ya les había comentado que el presidente Raúl Castro, el expresidente de Cuba, tenía problemas en el colon y en el intestino, que tenía un cáncer muy agresivo. A los 90, 91 años que iba a cumplir este año, deja de existir. Definitivamente la carta que yo veo es que, la carta del emperador y la carta de la muerte es que Raúl Castro falleció el día 31 o el día 1 de agosto, de problemas muy fuertes en cuestiones de COVID y problemas en cuestiones de intestino junto con un derrame. Definitivamente las cartas del tarot están moviendo completamente todos los ejes en el mundo entero y así que nos van a dar la sorpresa en estos días. Recuerden que los gobiernos socialistas o comunistas son muy escondidos en cuestiones de tragedias de sus mandatarios y no van a dar la orden hasta que completamente puedan dominar otra vez el pueblo cubano con el presidente Díaz Canel. Definitivamente estas dos cartas me dicen que ya se va a dar a la luz, que el presidente Raúl Castro falleció por problemas en cuestiones de intestino y que definitivamente vienen cambios radicales en el país de Cuba. Así que ya no lo detiene nadie, ya viene la carta de la estrella para el país de Cuba, para el país de Nicaragua próximamente ya va a haber cartas muy importantes en cuestiones de cambios de gobierno. El presidente Daniel Ortega definitivamente lo van a sacar del poder y quieren dejar una mujer y los cambios que se necesitan también en el gobierno de Haití y en el gobierno de México. Hablando de México, definitivamente la carta del Orcado me dice que en el mes de agosto definitivamente ahora con la encuesta que hicieron o la consulta que hicieron sobre los expresidentes y juzgarlos o no definitivamente la carta del Orcado me dice que si va a haber como quiera en cuestiones de estar juzgando a expresidentes como un Felipe Calderón, como un Ernesto Cedillo, definitivamente si va a haber empezar en cuestiones de involucrar a gente de poder muy importante en México en cuestiones de expresidentes, personas en cuestiones de cancilleres, gente de poder muy fuerte en días, en años pasados y que si la carta de la justicia junto con la carta del Orcado me dicen que próximamente se desatan en cuestiones de una cacería de brujas contra gente política de años pasados. Pero hablemos de otra cosa más. Acaban de decir que el artista Juan Pablo Medina que acaba de sufrir un problema en cuestiones de una trombosis que para mí que es un artista muy joven fue el de la Casa de las Flores, ha tenido varias participaciones, una persona muy joven de 44 a 42 años de edad tuvo una trombosis, acaban de decir que estuvo en cuidados intensivos, definitivamente todo el mundo estaba diciendo que si fue por el COVID o por la vacuna. Únicamente yo no veo esa versión en cuestiones de la vacuna pero sí veo que a alguien le tuvo tanto, como tenía tanto éxito y tanta fuerza y que la carta del Mago lo estaba siguiendo constantemente, la carta del Diablo, las envidias, las brujerías cosas muy negativas arriba del artista Juan Pablo Medina les surtieron en efecto ahora con la enfermedad esta de la trombosis que definitivamente se tiene que cuidar más que nunca que como quiera yo veo que su vida es por repeligro por culpa de esas brujerías y ese mal de ojo y envidias que estuvieron arriba de él así que pues cuídense amigos, la gente es mala y la envidia más, el mal de ojo, la brujería hay gente que desea lo tuyo y te lo quiere quitar a como de lugar y eso le pasó a esta persona Juan Pablo Medina que es un actor súper exitoso últimamente y que las brujerías lo alcanzaron pero vamos a hablar de otra cosa más, de la carta del Orcado la carta del Orcado me dice que todavía los incendios en Turquía aparte de Europa, California, el clima va a seguir azotando en todos los sentidos en todas partes, en México pues no se visualiza una tregua van a seguir los huracanes, sequías en el norte del país ya vienen completamente los ciclones se está formando uno en el Pacífico ahora para estos días así que hay que tomar todas las precauciones ya les había comentado que a finales de este mes de agosto vienen todos los huracanes más fuertes y también la caída de un meteorito definitivamente los meteoritos no dejen de caer en todas partes en Chile, en Ecuador, en Perú, en México, en Estados Unidos porque ahí nos damos cuenta que los cambios en cuestiones de conciencia mental vienen sobre todo ya en estos momentos Dios me los bendiga, los quiere Mono Evidente